Estás escuchando Los Invitados del Director. Gracias por el favor de su sintonía. Continuamos en Los Invitados del Director y ciertamente es un banquete el que tenemos hoy. Estamos aquí con nuestro invitado, el señor Julio George Guindulain, quien es pintor y restaurador de cuadros y retratos. Y aquí nosotros tenemos una conversación muy interesante que se va desarrollando porque el padre tiene cierto conocimiento del área. Yo estoy aquí en el medio, ellos hablando de técnica y yo sin entender casi nada. No, no, si precisamente quería que repitiera algo que ha dicho, porque solo los maestros tienen esas vivencias. ¿Cómo es que se aprende a pintar? Y ponía la analogía de la cocina, ¿verdad? Sí, así mismo. Sí, la práctica es lo que hace al pintor. Como yo le decía ahora al padre, son de broma, que al cocinar se aprende cocinando, cometiendo muchos errores y esforzándose. Y ella además estudiando. Y estudiando. Pero trabajando. Como dice una frase de Pablo Picasso, dice la inspiración existe, pero llega trabajando. Claro, claro que sí. Bueno, hacía usted también referencia fuera del aire. El padre le preguntaba acerca de cuál es como la base de una buena pintura, ¿verdad? Y usted hablaba de la parte del dibujo, o sea, sobre todo de la parte del retrato, porque ciertamente usted poder capturar, o vamos a decir no capturar, porque eso sería como una cámara, plasmar la esencia, como usted hablaba de una persona que cuando una persona ve el retrato, pues transmite esa esencia. Más tiene que ver con todos los rasgos, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta a la hora de dibujar ese retrato, pero también que se pueda transmitir la esencia de cada persona a través de un retrato. Sí, el retrato tiene algo y no tiene los otros estilos de pintura. Un paisaje, si uno le hace el árbol más grande, más grueso, más pequeño. No pasa nada. Es una gracita, o le quita o le borra, pero el retrato no. El retrato está elegido por una regla. Yo soy un retrato al estilo realista muy guapo, pues también hay mucha gente que hace buenas obras de retrato, pero de tipo modernista, grandes manchas, ¿verdad? Pero mi estilo es el retrato clásico. Y el retrato clásico, que es de menos de un milímetro, de un párpado, de una pupila, de un quiebre de la nariz, principalmente de los ojos. Una pequeñez, o en el ritmo de la bócrula, ya no es la persona. Cambia, cambia por completo esa sensación de realidad. Hoy me háblame ahora. Y eso se pierde. El dibujo es la base. Haciendo un buen dibujo, muy perfecto, hasta uno dice sí, es él o ella. Entonces, usted empieza a pintar, a aplicar pintura, pero respetando, un arquitecto respetando los planos. y entonces ya viene el fondo, tonalidades, luces, eso ya se va poniendo como aditamentos para darle más real. Imagino que dentro de esa misma experiencia, y usted me va a corregir ahí, puede ser que realizar un retrato de una persona, quizá por las facciones que tenga, sea más fácil de hacer lo que de otra, porque hay otras personas que tienen muy marcadas las expresiones. Entonces, en el caso de los presidentes, que usted, dentro de los presidentes, el doctor Balaguer, Jorge Blanco, ¿verdad? Ahí dentro de los presidentes, Leónel Fernández también, Hipólito Mejía, Antonio Guzmán, ¿verdad? Dentro de esos presidentes, ¿cuál les fue como un poquito más fácil o cuál fue más difícil realizarle el retrato? Bueno, el primero de Leónel Fernández, pues yo no lo conocía personalmente, y me dieron una foto, y era más difícil, ¿verdad? Yo le hice varios retratos a Leónel Fernández, igual a el doctor Balaguer. El doctor Balaguer, debido al trabajo, a mi trabajo, teníamos una relación más directa, y lo había visto muchas veces, lo habíamos hablado muchísimas veces, y tenía su... Lo había captado. Captado en la mente. Eso a veces hace falta, ¿verdad? Pero en realidad, si hay una buena fotografía, o varias fotografías, uno va captando, se va compenetrando con el rostro. ¿Verdad? Pero yo creo que el final es muy bien lo que decía. En el campo de la música, vemos que las nuevas generaciones siempre están como enfrentadas con los músicos de antes, y entonces dicen que están dañando la música, que eso es ruido, que eso del reggaetón, que eso no sé qué, y siempre hay como esa opinión. En el campo de la plástica, en el campo de la pintura, ¿alguna preocupación con relación a los nuevos artistas y esa libertad que expresa el ser humano para hacerlo de otro modo? Bueno, en realidad, el mundo es variante. Si vemos la pintura del Renacimiento, para hablar de pintura a pintura, lo anterior eran simulagros de pintura primitiva, pero ya del Renacimiento para hablar, la vida, el ambiente, las vestimentas, la luz, la luz, el sentido emocional de la gente, han ido cambiando indudablemente. Se puede seguir haciendo buena pintura en los tiempos actuales, igual que cuando en el Renacimiento, lo único es la indumentaria, el ambiente, el entorno, cambia. Pero ya vienen entonces los variantes, los estilos. Empezó con el rompimiento en la época de los impresionistas del principio del siglo XX. Y a través de eso empezó ya el arte abstracto. Son expresiones de arte. Ahora bien, yo respeto todos los estilos. siempre y cuando el pintor haya tenido una base sólida, una base real. Eso es como aprender a escribir o querer escribir un libro sin tener una gramática bien aprendida o haber leído muchos clásicos o haber tenido una preparación tradicional de lo que es la verdadera literatura. La pintura sucede lo mismo. Después uno sale de la academia, en el aspecto académico realmente. Usted puede hacer lo que quiera, puede volar, puede hacer... Yo lo admito y me gusta y lo gozo, pero a mí no se me... Bueno, yo también hago cierto abstracto, cierta abstracción parcial, semi-abstracto, ¿verdad? En cierto aspecto de tema que se aparta un poquito de mi rutina. Pero siempre vuelvo de nuevo. Vuelve a la fuente. Vamos, padre, a una pausa comercial y de retorno. Seguimos con más de nuestro invitado, así que quédense en sintonía. Los invitados del director.